Es algo que es muy característico de estos momentos, por eso insistíamos en la pregunta por lo social y por cómo están las cosas hoy. Implosión en ese sentido de crisis estallando para el lado de adentro, procesos que están sucediendo todo el tiempo, nos parece clave. Entonces podemos empezar por ahí, por darme vueltas a esa primera palabra. Y ahí se distingue obviamente de la noción del tallido, apunta a otra cosa, inaugura otro tipo de geografía e investigación para hacer. Así lo voy, primer punto. Eso que en su momento parecía mucho como metáfora, como imagen o como analogía, en un concepto que nos permita pensar qué es lo que pasa con lo social en la precariedad. Nos pasa hoy en día que vemos como parte de la nube de palabras que aparecen en la idea de implosión, precisamente. Se habla incluso de sociedad implosionada, se habla de lo implosionado en términos más de diagnóstico quizás. Y se lo agarra desde un punto de vista muy desde arriba, para decirlo así, ¿no? Como que ya se lleva a una sociedad implosionada, ya se llega a vidas implosionadas o ya se llega a instituciones implosionadas. Y en ese lugar se transforma la implosión que deja de ser metáfora política y pasa a ser como un atributo o un adjetivo, ¿no? Entonces hay barrios implosionados, juventud implosionada. Bueno, nosotros nos queríamos correr un poco tanto de esa asimilación más metafórica como de esa noción de atributo o de adjetivo. Entonces es clave esta idea del movimiento, de la cartografía, de estar siempre tratando de movernos, incluso nuestros propios conceptos. Nosotros hablamos de implosión hace más de diez años, aparecían en algunos viejos textos. Y lo que tratamos de pensar es el pasaje de lo que sería lo social implosionado o lo social implosionando. Y ahí como el gerundio es clave porque hablamos de un proceso que está siendo, algo que se está viviendo, no algo que pueda acontecer, algo que puede venir, algo que se viene o no, como es la noción más detallida, sino algo que ya se vive. Eso lo social implosionando, ¿no? Y desde ese lugar es algo que está en proceso, es algo que está indeterminado y que lo que muestra siempre es que en la precariedad, lejos de pensarse en una noción de...